Señores, hoy me toca hablar en nombre de toda la gente que está extremadamente decepcionada con el mundo de los videojuegos actualmente y cómo en el mundo de los videojuegos no nos dejan de meter con calzador ciertas cosas que no vienen a cuento, cosas que son totalmente absurdas. Mira, podría limitarme en este vídeo a criticar Dragon Age The Veogard y sólo decir que, oh, este juego es woke, este juego es una propaganda constante de ciertas ideologías. Podría estar todo el rato sólo hablando de ese problema con Dragon Age The Veogard. Pero es que Dragon Age The Veogard no tiene ese problema únicamente, el problema de que hayan ciertos personajes con ciertas características que ahora en este vídeo hablaremos de ello, sino que tiene un problema general de guión, tiene un problema general de historia, diálogos pobres, diálogos bastante mediocres y un juego que se supone que debería ser para mayores de edad parece, literalmente, parece una sesión de terapia psicológica para niños de 12 años. Es increíble. Y lo que es muy triste es que, sí, yo no tengo el videojuego, yo no he tenido acceso al videojuego anticipadamente ni nada por el estilo y pues a lo mejor lo acabaré jugando. Pero no, no tengo acceso al videojuego. Toda mi información se basa en lo que he podido ver en ciertos análisis de ciertos creadores de contenido y de ciertos medios de prensa y pues me hago una idea general de todo lo que está pasando con este videojuego. Y no sólo eso, sino que también de ciertas capturas que estoy viendo que son preocupantes. Así que sí, Dragon Age The Veogard tiene un serio problema. Un serio problema. Mira, aquí tenemos Metacritic, esta página web donde reúne todas las notas de todos los medios de prensa importantes que han hablado sobre este videojuego. Tenemos 51 reviews, 51 críticas y una media de notas de 84 sobre 100. Tú esto lo ves, un 84 sobre 100, lo ves y dices, no está nada mal. Es decir, 84 sobre 100, está bien, está bien, está bastante bien, es un buen juego. O sea que, ¿de qué nos deberíamos preocupar? Nos deberíamos preocupar por el primer problema importante. Y eso es que parece ser que se han censurado a bastantes medios y a bastantes creadores de contenido por su forma de pensar y por cómo han criticado otros videojuegos en el pasado como por ejemplo Star Wars Outlaws, Concord, etcétera, etcétera. Juegos que tienen claramente cierto mensaje, cierta propaganda. Entonces, parece ser que a Dragon Age The Veogard no les hace gracia estos creadores de contenido y estos medios de prensa y entonces no quisieron mandarles reviews a esta gente. Entonces, ya muy mal en realidad, porque imagínate que Dragon Age The Veogard acaba siendo un buen juego y a la gente le gusta. ¿Sabes lo que pasa? Que el centro de la conversación, al menos durante el lanzamiento, va a ser como los señores de Bioware han estado censurando opiniones de diferentes creadores de contenido y de diferentes medios. Y esto es terrible. Creo que a la hora de mandar códigos de review, creo que habría que mandarlas a todo el mundo que esté capacitado para hacer reviews, todo el mundo que tenga un mínimo de reputación, pero creo que es importante que todo tipo de jugadores jueguen a un videojuego en particular para que la opinión de la prensa sea lo más objetiva posible. Y veo cosas sospechosas aquí en Metacritic, como por ejemplo Eurogamer. Eurogamer le pone un 100 a este videojuego. Hemos visto a IGN, a IGN, hemos visto como IGN le puso también un 90, y lo que dijo IGN es preocupante. Los de IGN le ponen un 9 al videojuego, pero acaban con la conclusión de si no conseguimos otro Dragon Age, al menos vamos a intentar que este videojuego tenga una nota alta, como el último Dragon Age, ¿no? Como que ya están diciendo y dejando caer que este Dragon Age va a ser horrible y que nadie lo va a querer jugar y que, bueno, vamos a ponerle un 9 para que al menos el último Dragon Age sea maravilloso. Es como que, no sé, es una conclusión muy rara, es una forma muy rara de puntuar un videojuego, la verdad. Obviamente la review trata de otras cosas, pero ver la conclusión y que acabe con eso es muy raro. Pero quiero hablar sobre realmente el problema de este videojuego. El problema de este videojuego es los diálogos. Los diálogos y el guión bastante lamentable que tiene. Os voy a enseñar unas capturas bastante ridículas, pero ridículas nivel máximo. Y repito, una vez más, y más cuando se trata de un juego de fantasía. Si estuviéramos hablando de un juego de simulación de la vida real, de nuestra cultura actual y todo esto, te lo puedo comprar. Pero es que este es un videojuego de fantasía medieval. Repito, fantasía medieval. Y esta es una de las capturas. Tenemos a un personaje que se llama Tash, que luego vais a ver realmente qué tipo de personaje es. Pero, este otro personaje de aquí le dice a Tash lo siguiente. Algunos de mis amigos en Minrazos hablan sobre cómo no se sienten cómodos en su propia piel, como hombres o como mujeres. Ay, la madre que me parió. Sí, en este videojuego han metido la famosa conversación de cómo hay gente que no se sienten cómodos siendo hombres o que no se sienten cómodos siendo mujeres. La madre que me parió. Estamos en un mundo de fantasía medieval y parece ser que hay gente que tiene estos problemas en este mundo. Pero bueno, si fuese una única línea te diría, ok, me da igual. Pero es que la cosa sigue. Tenemos a este personaje, como bien os dije, Tash, que es este de aquí, que dice lo siguiente. Es que es alucinante, de verdad. Soy no binario. O bueno, no binarie. No lo sé, la verdad, ya no sé ni cómo hablar. Soy no binario. Sí, lo acabo de decir. Y a partir de ahora voy a usar el pronombre ella en vez de ella a partir de ahora. O sea... Increíble. 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 Esta conversación en este videojuego es real. Esta conversación es real. Un personaje declarándose no binario y diciendo, llamadme ella y no me llaméis por ella. No puede ser. No lo entiendo. Tan difícil es aplicarte una magia, un hechizo, ir a un mago y que te haga beber una poción que automáticamente te haga sentir cómodo con tu cuerpo. No, por lo que veo no. Pero es que la cosa sigue y es que... No, o sea, en este juego no solo básicamente Tash es un personaje no binarie, sino que también puedes hacer que tu personaje, el tuyo, sea transgénero. Y volvemos un poquito a lo mismo. Eh... Ok, vale. Supongamos que en un mundo de fantasía medieval hay gente transgénero. Bien. Pero lo que es interesante es que si tienes cicatrices en el pecho con tu personaje, porque tú en el creador de personajes puedes meterte cicatrices en el pecho por haber tenido una operación de pecho, pues como ciertas personas que se operan de eso para no tener pecho. Yo me pregunto, eh... Imagínate que en un mundo de fantasía medieval eres mujer y quieres ser hombre, ¿no? Digo yo, así a modo de pregunta. Ojo, ¿no hay ningún hechizo que te haga básicamente quitarte los pechos sin necesidad de dejarte cicatrices? Pregunto, ¿no? ¿No hay forma de hacer eso? Que haya una poción mágica que automáticamente te quite los pechos. No, en el mundo de Dragon Age de Veogard no existe semejante magia y tienen que extirparse los pechos tal y como lo hacemos en el mundo moderno de aquí ahora mismo. Increíble. Eso rompe la inmersión de una manera espectacular. Y no solo rompe la inmersión de una manera espectacular, es que me parece alucinante cómo tenemos que meter los problemas de nuestra sociedad actual, nuestros problemas de nuestro mundo moderno en un juego de fantasía medieval como es Dragon Age de Veogard. Y no sé si os habéis fijado porque en esta última captura, obviamente sí, dice, bueno, esta opción de diálogo hace que tu personaje sea transgénero y desbloquea nuevas opciones de diálogo. ¿Y sabéis cuál es la opción de diálogo que desbloqueas? Pues desbloqueas la opción de diálogo de, estas cicatrices son sexys. La madre que me parió. ¿Sabéis qué cicatrices son, no? Las de cortarte las tetas. Esto, esto es muy triste. Esto es muy triste. Pero no puedo terminar esto solo hablando de la parte ideológica. Parece ser que el juego en general tiene un guión hecho para niños de 12 años. Literalmente he estado viendo reviews de varias personas, entre ellas The Skill Up, por ejemplo, que es una persona muy objetiva en el mundo de los videojuegos. Enseña trozos de diálogo que uno se cuestiona en serio quién ha escrito este videojuego, quién ha escrito el guión y quién lo ha dirigido. Literalmente hay momentos donde tú y tus compañeros os, bueno, pues tenéis diferentes debates sobre diferentes cuestiones. Y es que en ningún momento puedes enfadar a tus compañeros. En ningún momento puedes enfrentarte a tus compañeros del videojuego. En ningún momento puedes realmente insultar a casi nadie en este videojuego. Cosa que es horrible, porque en este videojuego tú tomas decisiones y entre esas decisiones están diferentes diálogos. Y hay momentos donde, por ejemplo, le quieres responderle a una persona quién es este idiota y en vez de decirle quién es este idiota le dice quién es este. Y es curioso porque en la opción para seleccionar pone quién es este idiota, pero luego a la hora de la verdad, a la hora de hacer el diálogo, tu personaje no dice la palabra idiota, es que tal cual la omite, dice quién es este en vez de quién es este idiota. Entonces son estas cosas que rompen la inmersión y todo para que a lo mejor no quieren ofender a nadie. Es como que van a la, por el camino seguro de, oh, un camino de rosas y flores, un juego donde nadie se mete con nadie, nadie es malo, nadie es cruel. No lo entiendo, pero de verdad no es solo ese diálogo, hay un montón de diálogos donde los personajes se tratan como niños pequeños, en plan de, oh, ¿no te gusta el café? Ah, no, no me gusta el café, pero no te lo quería decir porque tampoco quiero sonar borde. Y luego le responde el otro, ah, no te preocupes, no pasa nada que me digas que no te gusta el café. ¿Pero qué clase de diálogos de mierda son esos? O sea, son diálogos para parvulitos, te lo digo muy en serio. Y este juego se supone que es para mayores de 18 años, los juegos de Bioware solían ser bastante explícitos en cierto modo. Y esto no lo es, no lo es. Es espectacular lo que está pasando con el mundo de los videojuegos y como juegos como este, de verdad, es espectacular. Pero no sé, tengo curiosidad por ver quién ha dirigido este videojuego. Ah, vale. Este es el director de Dragon Age de Beogard. En 2020 era hombre y en 2021 pasó a ser mujer. Bueno, pasó a ser mujer. Empezó a vestirse como una mujer. Ok. Ya está, ya está. No sé por qué hice este video entero porque la respuesta a todas mis dudas está en esta imagen. El director del videojuego. Claro. It is what it is. It is what it is. En fin, chicos. Alucinante. Si queréis saber sobre la última polémica que hubo parecida a esta con respecto a Call of Duty, pues aquí lo tenéis. Ok, Call of Duty, Black Ops 6 y una polémica que hubo bastante curiosa con un personaje que también se denomina como Eje. Terrible. Aquí traéis este video. Dadle ahí fuerte. Like. Suscribiros, dadle a la campanita. Y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente video. Chaito, chicos. Chaito. 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 Chaito.